Con esta actividad puedes ayudar a los niños de educación infantil a aprender a contar hasta 10. Esta actividad cuenta con 5 apartados. El primero nos presentaría la teoría y los otros 4 son ejercicios, teniendo 3 ejercicios cada uno de sus componentes. Vamos a ver lo primero. Es una animación en la cual van a ir saliendo botellas en la que nos pronuncia el número y nos marca su grafía. Así hasta 10. Una vez terminado, nos pide que pinchemos y escuchemos. De forma que sobre la botella que pinchamos nos la acerca y nos dice el número. Así hasta que hemos pinchado sobre todas y quedan remarcadas de color verde. Y podemos pinchar en continuar. Si nos fijamos, nos aparece en esta parte superior derecha un pequeño indicador de que hemos visto ya la primera actividad de este grupo. A medida que vayamos avanzando aparecerá la segunda y una vez que hayamos completado la tercera nos aparecerá una animación felicitándonos. Como vemos, la segunda actividad nos va cantando una canción en la cual nos va volviendo a decir los números y cada vez se cae una botella. Así hasta que lleguemos al final. Podemos controlarlo con estos botones, pausarlo, repetir o reiniciar. Al llegar al final de la actividad nos dejará pasar a la siguiente. Después de escuchar la canción, nos va cantando de nuevo la canción y tenemos que ser nosotros los que pinchemos sobre la botella correspondiente. En este caso, empezamos por la 10 y la canción continúa. Así hasta que lleguemos al final de la actividad. Y nos permitirás pasar a la siguiente y vemos ya cómo tenemos dos pequeños botes. En esta siguiente actividad nos ha cantado la canción pero nos dice que han sido cinco con las botellas que han sufrido un accidente. Y así continúa cada vez con un número distinto que tendremos que reflejar en las botellas. Una vez completado, nos aparece esta animación en la siguiente actividad. El resto son ejercicios sobre los números, bien mediante el menú de la izquierda o bien mediante este menú superior. En cada una de estas actividades hay tres incluidas. Vamos con la primera. En la primera nos va poniendo los números a la izquierda y su cantidad en objetos a la derecha. Luego gira las cartas y lo que tenemos que hacer es unir cada uno con su cantidad. Así hasta completar. Si nos equivocamos, las cartas vuelven a ese antiguo sitio. Así hasta que lo hagamos varias veces y nos permita pasar a la siguiente actividad dentro de este mismo apartado. La siguiente actividad dentro de este mismo apartado nos pone dos números y hay que escuchar cuál nos dice y pincha sobre él. Nos ha dicho ten y pinchamos sobre el número correcto. Así hasta que la completemos. Cada vez que acertamos va poniendo el número magdalenas correspondiente. Una vez que hayamos completado esta actividad nos dejará pasar a la tercera dentro de este mismo apartado. En esta actividad nos pide que echemos tantas tazas a la flanera como nos indica el número. Nos lo pone aquí en letras, aquí en número y además nos lo pronuncia. Tenemos que pinchar esta taza tantas veces como es necesario para completar la actividad. Y nos va, cada vez que hacemos una, nos pone aquí una tacita y nos dice el número. Y así sucesivamente hasta terminarla. Vamos a ver el tercer grupo de actividades. En este caso la jirafa va por el supermercado y nos pide que cojamos seis botellas. No tenemos más que pinchar sobre ellas hasta el número seis y se van introduciendo en el carro. Y así sucesivamente hasta completar la actividad. La segunda actividad de este apartado consiste en que la jirafa va por el supermercado y se choca contra una estantería y derrama la fruta. Y hay que irla colocando. Para ello no hay más que pintar sobre ella y la va contando a la vez que la va colocando. La tercera actividad de este apartado consiste en llamar a cada una de las puertas y dar el número de botellas que nos pide la persona que sale. Para dar las botellas correspondientes no hay más que pinchar sobre la persona que lleva las botellas de leche y las va contando a la vez que va aumentando el número. Para completar la actividad hay que golpear en las cuatro puertas que hay en esta animación hasta servir de leche a todas las casas. El siguiente bloque de ejercicio se llama RIN RIN. En la primera actividad de este juego nos dice que escojamos un número y que abramos el cajón correspondiente. Al abrir el cajón salen una cantidad de juguetes y los va contando a medida que los va retirando. Vamos a abrir el cajón cuatro cogiendo el número cuatro que es el que nos indica. Y así hasta completar todo el cajón. La siguiente actividad de este apartado consiste en apretar el canal que nos va indicando. Así hasta completarlo entero. Y la última actividad de este apartado consiste en llamar a tus amigos. Te va diciendo el número, te lo pone en la parte inferior y al lado del amigo. Y hay que pulsar sobre el móvil. Completado el número, llama y responde el avión. Así hasta completar la actividad, como en los casos anteriores. Vamos a ver el último conjunto de actividades. En este caso hay que llevar a la jirafa al trampolín concreto. Simplemente hay que mover el ratón y situarlo sobre el trampolín, el número que nos está diciendo. Y una vez sobre él pinchamos para que la jirafa se deslice. En la siguiente actividad hay que introducir el número de goles que nos ha dicho y que nos ha puesto aquí debajo. Simplemente hay que situar el ratón sobre el balón. Y presionar hasta meter el número de goles que nos indica. Cada vez que metemos uno nos lo pone en este cartel. La tercera y última actividad de este apartado es un juego en el cual tenemos que hacer clic sobre un número para que la jirafa avance sobre ese número. A la vez que va a avanzar nos va a representar los números y nos los va a ir diciendo. Así varias veces hasta que nos la dé por buena la actividad. Como vemos es un conjunto de actividades en torno a los números del 1 al 10 con muchísimas posibilidades. Evidentemente no son para realizarlas todas seguidas sino que cada día se puede utilizar una distinta. O cada semana se puede estar practicando con una distinta. De forma que se refuerce progresivamente la pronunciación de los números en inglés y su conocimiento. ¿Cómo se hace de esta actividad? Esta actividad es una actividad de agrega. Tenemos que irnos a agrega y escribir la palabra numbers. Pinchamos en buscar y nos aparecerá el primero de la lista de los que ha encontrado bajo ese nombre. No tendríamos más que pinchar en previsualizar para iniciar esa actividad. No tendríamos más que pinchar en previsualizar para iniciar esa actividad.